Tiene cuatro meses, no puede ser grave. Solo hay que explicarle a Carla cómo corregirla adecuadamente. Hola. Hola, mujer. ¿Cómo estás? Bien. Carla. Pasa. Gracias. Un premio en la entrada. Ella es Pia. Una pipí. Acá se hizo pipí. ¿Dónde está? Ajá. Un perrito inseguro. Se comió ya la mesa, tiró el tuerero. La persiana. En eso hay que ignorarla siempre, tanto tú como los visitantes. Se sube a la mesa, saca las piedras, se come. Esas son peligrosas, hay que retirarlas. Todo lo que se pita piedra. ¿Ah, sí? ¿En dónde hace pipí o dónde debería de hacer pipí ella? En el baño con sus periódicos. Vamos a colocar el periódico con las puntitas hacia abajo. Si quedan hacia arriba, para ella va a ser muy divertido jugar con ella. Entonces, las puntitas hacia abajo y a manera de pastel de hojaldre. Vamos a poner el palmando una sobre la otra. Cuando ella orine, vamos a dejar el olor, pero no la textura. Ponemos otra capita encima. Si defeca, dejamos un poquito de olor, recogemos las heces y ponemos otra capita encima. Lo que yo haría a partir de mañana es poner un corralito que defina esta, digamos, esta zona donde no hay ningún mueble. Le deja su agua siempre alejada del periódico. O sea, ellos entienden que hay como tres zonas muy importantes, que es un área para un inar y defecar, un área para comer, que en este caso es su platito con agua. No le dejamos alimento y el área donde ella va a estar es como dejar a un bebé en un corral cuando no puedes cuidarla. Cuando tú llegues, entonces puedes abrir el corralito y ahí sí puedes corregir cada vez que se acerca a la mesa, cada vez que se sube y siempre que no esté supervisada, debe de estar en un área segura. ¡Un premio! ¡Eso, mami! ¡Qué linda eres! Entonces, no, hay que tener cuidado con el momento en el que das el premio, porque si ella sabe que cada vez que se suba acá le dices que no se baja y le das premio, que se va a subir acá para que tú le digas que no se va... ¡No! Te decía que tenemos varias cosas que trabajar con Pía, pero la mayoría están relacionadas con la ansiedad. Entonces, el 50% de la receta, siempre que hay ansiedad por medio, es el ejercicio. Aquí el tema es que tú te vas a trabajar temprano. Necesitamos ya sea una caminadora o 40 minutos que te levantes más temprano. La voy a pasear por lo menos una hora y ya sea ejercicio para ella y ejercicio para mí. El otro tema de que muestra miedo y se orina, lo puedes empezar a trabajar simplemente ignorándola cuando llegas. No me muerdas. Se está mordiendo las manos. Lo que tenemos que hacer es imitar exactamente la forma en que la corregiría su mamá. ¿No? Muy bien, suave, bebé. Entonces, lo que debemos hacer es una presión muy ligera en su cuello. Préstame tu muñeca. Imitando el hocico de su mami, lo que tú vas a hacer es esto al momento de decir la palabra no. No. Abajo. Sit. Mira. Ay, muy bien. Muchas gracias, Pía. Muchas gracias a Carla que nos dejó entrar a su casa. Esperamos tener noticias pronto y que nos diga que todo está resuelto. Recuerden descargar la revista. Lo pueden hacer desde App Store, Google Play o la pueden consultar también desde el sitio web. Síganos en Twitter, arroba Revista de Perros y en Facebook, se busca Perro Extraordinario. Nos vemos la próxima. Gracias, Pía. Gracias, bebé. Sí, gracias. Gracias.